Buena temperatura aquí en San José de la Dormida. Y la mejor noticia del norte de la provincia de Córdoba viene nada más ni nada menos que de San Francisco del Chañar. ¿Por qué? Porque tras superar la emergencia sanitaria, la localidad vuelve a fase 5. Así lo decretó ayer el intendente Marcelo Eslava. Recordemos que los últimos días se confirmaron tres casos de coronavirus en este lugar. Un pequeño bebé y sus padres. Y a raíz de esto se vuelve a fase 1 en San Francisco del Chañar. Y se hisoparon a más de 70 personas que integran los contactos estrechos de los casos positivos. Como así también personal de salud, del hospital municipal y del sanatorio JJ Puente. Todos vieron negativo. También se realizaron más de 170 test rápidos que ayudaron justamente al trabajo que luego le siguió con los hisopados. Hoy San Francisco del Chañar vuelve prácticamente a la normalidad. Y ha recuperado la tranquilidad luego de una preocupación muy grande que existía. No solo de las autoridades sino de toda la comunidad en general. El intendente ha agradecido a todos aquellos que han estado trabajando justamente para combatir el coronavirus en San Francisco del Chañar. Como así también a los vecinos. A los vecinos que respetaron a rajatabla las determinaciones que se tomaron en ese momento. Es un ejemplo que San Francisco del Chañar lo que ha sucedido allí va a ser un ejemplo para el norte de la provincia de Córdoba. Cuando todos nos mantenemos bajo esta incertidumbre como quizás está Totoral o de Anfunes. Cuando surgen nuevos casos. Mientras se pueda controlar a tiempo el posible foco de contagios. y la comunidad acate al 100% las medidas sanitarias a la brevedad y con mayor agilidad van a poder volver a la normalidad. Tal como ha sucedido en San Francisco del Chañar, Ariel. Bien. Muy bien, Franquito. Ya volvemos con vos en un ratito nada más. 9.48. Nos vamos con Ruli. Ruli en de Anfunes. Estamos haciendo un repaso de nuestro norte. Gracias.